Lo conozco hace unos 40 años que lo conocí. Trabajando con Don Morris, mi calidad de vida cambió. Porque, pues, pude hacer mi casa, terminarla. Él me regaló lo que es la varilla y todo, y pude hacer mi casa. Creemos con Armitage. Creemos con Armitage. Creemos con Armitage. ¡CALOR, CALOR, CALOR!